¿Qué es la emergencia nacional que está viviendo el país? Tenemos en este momento donde un vecino de nuestro pueblo hermano y padre como Mariano se puede atender en Pinamar, los de la costa tampoco, yo operaba gente de los tres vecinos distintos, eso no se puede hacer porque estamos sobrecargados. Entonces hemos hablado con Juan de Jesús, hijo, que ha inaugurado hace un mes un hospital envidiable realmente y en la emergencia que estamos viviendo que lo primero sería parar el hambre que va de la mano con la salud. Así que lo que tenemos que hacer en salud es aprovechar, optimizar los recursos que tenemos. Decir que hacemos un hospital y que lo hacemos del otro lado de la ruta para la semana que viene es una mentira atroz. Y esa tuvo la oportunidad en un principio de hacerlo, pero después bueno, le pasaron cosas, dijo su presidente, y no tiene los medios para hacer, tuvo los medios apenas para hacer el techo, que no es poca cosa porque se llovía todo el hospital. Pero nos queda un hospital en el centro de la ciudad totalmente inapropiado porque eso era la periferia hace 40 años y ahora te quebras el tobillo en la bunge que está a 200 metros del hospital y demoras 20 minutos en enero para llegar en la ambulancia. ¿Y cuál sería entonces la solución? La momentánea es articular que ya está hablado con Juan Pablo de Jesús para las emergencias que tengamos y ponernos a trabajar en lo primero en solucionar el problema de la alimentación, del hambre que tiene nuestra población. ¿Qué es con lo primero que se cura la gente? Aníbal, usted decía que no o decía que sí. Lo veíamos mudar la cabeza. A ver, no me interesa lo que haya hecho el intendente. Me parece que es una torpeza y lo hemos charlado mucho con Horacio eso, que nosotros tengamos que ocuparlo de lo que haya sucedido. Lo que hizo bien, que lo disfrute. Lo que hizo mal, que lo corrijan. No tengo muchas cosas para opinar respecto de la gestión. Lo que nosotros tenemos que pensar es una gestión distinta. El gobierno provincial desertó de la salud. 64 hospitales. Yo los invito a que metan los números en una bolsa, saquemos uno y vayamos a verlo y se van a dar cuenta que no hay salud que preste la provincia de Buenos Aires, mucho menos la nación. Yo pongo el ejemplo mío. Yo tengo dos de 4.10. Y si yo me lastimo acá, ¿quién me cura? Nadie. Me tiene que llevar a Mar del Plata. No tiene solución. Así como se está resolviendo eso, nosotros entendemos que hay una forma de poner a funcionar un esquema, por ahora se conoce como el SAMO, pero solamente con lo que da el SAMO no sirve, porque debe cubrir el 5% de los gastos para resolver un sistema que no solamente se cumbe del próximo, del prójimo, como dicen términos de la relación afectuosa que uno puede tener con el vecino, sino también del financiarlo a ese tema. Porque el problema más severo es financiar el tema. De corto plazo es resolverlo rápidamente con las mejores cosas que se puedan tener. De largo plazo hay que pensar que el hospital en el medio de la ciudad no puede estar, hay que pensarlo en otro lugar. Y se puede hacer una tarea de iniciativas privadas entre una cosa y otra para llevarlo a un lugar adecuado que se pueda reaccionar con rapidez, con características mucho más importantes que las que tiene en este momento. Lo público se tiene que prestar, pero se tiene que cobrar. Al que no tiene hay que darle el apoyo solidario como ha sido toda la vida nuestra visión. Pero hoy por hoy se cobra, pero no alcanza. No, no se cobra. Si uno va con la obra social... No se cobra, se debe estar cobrando el 5% de lo que realmente se gasta. Hay que ir por todo. De ser gobierno, ¿cuánto tiempo de gestión lleva poner esto en su lugar y brindar la salud que este pueblo necesita? La primera parte, que es la relación directa en términos económicos, es muy rápida. Hay que ponerse a trabajar al día siguiente. Muy rápida no es mañana, ¿no? Se entiende así. Ni creo que sea el mes de enero, pero es muy rápida. Y el resto va a llevar el tiempo que lleve presentar la iniciativa privada, abrir al juego de los que estén en condiciones de invertir para ello. Intentar la presencia de un hospital de 70 metros por 200, que es el centro de la ciudad, que tiene un enorme valor, para buscar un enorme valor en otro lugar mucho más apto para poder entrar y salir tantas veces como sea necesario.